Se encienden los alumbrados aquí en Medellín, miren esto, que espectáculo. Esto es Medellín. Magia. Las empresas públicas. Magia de luz y color. En nuestra hermosa ciudad de Medellín. No estamos en Las Vegas, estamos en las empresas públicas de Medellín. Miren esto. Medellín. Miren. 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 Cuando se venga ahora a ver los alumbrados se va a ver este espectáculo aquí en las empresas públicas. Miren. 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 Miren.